¡Mauri! Pilar, no me voy a detener en los detalles piqui que no me gustan. ¿Por qué? ¿Va a cambiar eso? Voy a cambiar. Hoy voy a cambiar y voy a detenerme en todo lo lindo, sabroso y efectivo de tu plato. Me gusta este Mauricio. Porque tenés un montón de cosas lindas, de cosas ricas y de bien hechas. La salsa estilo ketchup es muy brutal, está muy muy rica. La ensalada es un espectáculo. La cebollita, como dice Felipe, con el pH cambiado, es algo así, ¿no? Está muy brutal porque la cebolla que no quede tan ácida, con hojas verdes, rabanitos, también tiene un poco de repollo colorado, es algo muy muy sabroso y fresco. Y pusieron una pequeña cantidad, está todo muy bien proporcionado. La berenjena, la parmesana me gusta mucho. ¿Qué les pasó a ustedes? Hicieron la berenjena apanada y frita. Eso en el horno se vuelve una esponja que se chupa todo lo que hay por así. ¿Cómo hace? ¡Ay, Dios mío! Tuki, entonces, ¿qué pasa? En la próxima... Se me pone la piel de gallina, por Dios. Claro, por la succión. Entonces, a lo que voy es... Siempre hace una vuelta más. Pero fíjate en lo que se convirtió esto, en una esponja que chupó todo el tomate y la humedad del queso para próximas veces más salsa. Genial. O tal vez, ¿sabés qué pasa en las berenjenas a la parmesana? Que se suele hacer en fuente. Está todo contenido en la fuente, la hidratación también ahí. Y no en este formato que es individual, el calor del horno, ¿no? Como que el vapor para afuera. Diferente a la succión. Bien, me gusta mucho. ¿Qué pasó con la focaccia? Me gusta la salsita por arriba, las hierbas que pusieron. No tuvo mucho leudado. A veces en la competencia está bueno tener así como la estrategia de jugar con la levadura. A más levadura, más fermentación en menos tiempo. Entonces, eso puede ser que al ladito de una fuente de calor, fermente más rápido y sea efectivo en tanto en la miga. Así, bien. Gracias, Luri. De nada, mi amor. ¿Te puse nerviosa? Tócame el timbre que me gusta. A mí me da como un poquito... ¿Querés que te toque el timbre? Tócame el timbre que me gusta. Así como despacito. ¡No, fuerte! ¡Action, action! ¡Now! No, me da un poquito de vértigo porque a veces vos, viste, te vas de lengua. ¿Viste? Yo no sé cómo controlar, te vas a decir cada barbaridad. Yo no siento que me voy... Yo no siento nunca que me voy de lengua. Yo no siento nunca que me voy de lengua. Cerramos la devolución para el equipo.